Diccionario. Arroba diccionario. El término, continuo, se refiere a algo que ocurre de manera ininterrumpida o sin pausas, que fluye o se desarrolla sin interrupción en el tiempo o el espacio. En un sentido general, puede describir procesos, movimientos o fenómenos que no presentan rupturas, sino que mantienen una progresión constante. En matemáticas, el concepto de continuo se utiliza para describir una serie o secuencia en la que no existen espacios o saltos perceptibles, como ocurre con los números reales. También se puede emplear para referirse a acciones o estados que persisten sin cesar.